El Comité Técnico COVID, analizada la evolución epidemiológica y las cifras registradas en la región y en cada uno de los 45 municipios, así como con el avance progresivo de la campaña de vacunación, ha acordado lo siguiente. Prohibir las reuniones y encuentros sociales a partir de las dos y hasta las seis horas, salvo que sean convivientes, tanto en espacios públicos como privados, interiores o exteriores. Solicitar al Tribunal Superior de Justicia la ampliación del plazo concedido de la limitación del derecho de reunión a un máximo de diez personas no convivientes, más allá del día 3 de agosto, que, como saben, ha sido autorizado hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia. Recordemos que se mantiene vigente el horario de cierre de las dos a las seis horas para toda la actividad no esencial y la prohibición de venta de alcohol de 22 a seis horas en todo tipo de comercios y estaciones de servicio o gasolineras. En esta última semana de julio continuaremos con la inspección de salud pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!